Nuestro siguiente caso es un paciente de 61 años con diagnóstico de afasia progresiva primaria de tipo no fluente. Asiste a terapia desde hace aproximadamente dos años. En la evaluación inicial se observó que presentaba afasia de predominio motor, apraxias, parafasias fonémicas y dificultades importantes en la inhibición sintáctico-semántica. Otros datos nos señalan un déficit importante en las habilidades relacionadas con la capacidad de monitorización, usos desplazados del lenguaje y teoría de la mente. Se observaron limitaciones en la capacidad de definir, en su discurso deferido, en la entonación melódica, gestualidad fónica y entonación lingüística. La terapia se ha orientado a mejorar las habilidades de teoría de la mente, el acceso al léxico, la memoria reciente, la expresión oral y la capacidad de comprensión del contexto, tal como podrán ver en este vídeo. Ahora, fíjate, yo quisiera que tú me dijeras dónde está la cara que muestra asombro. Ahora dime, ¿dónde está la cara que muestra tristeza? Dónde está la cara que muestra alegría. Dónde está la cara que muestra enfado. Vale. Tienes que tratar de decir el nombre de lo que ves lo más pronto que puedas, ¿ok? Bien, tienes. Dímpate. ¿Cómo estás aquí? Para, para. ¿Cómo? Va, trácula. Pensa. Vaso. Claro. A Laفaz. Bíblación. Aza. Aza. Da, no, no. Ata, no. Pensa. y eso va que va bien que te mudo que me fue no que te acerciada que te acerciada Segundo Traidocon Unra Cubo Quintena Altido Pinto Corcalla Rau Arra Roya Roya Uya Tendro peor Sia Placha Quintegor Pestido Muy bien, excelente ya Muy bien Roberto Ok Que cinta cigo Cincuenta y Si, cigo Cincuenta y cinco Cincuenta y cinco Muy bien, actualmente entonces cincuenta y cinco, no? No Cincuenta y seis Cincuenta y seis 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 Acuérdate de la S Seis Ok Tu vas a mirar esta imagen que tienes ahí, ok? Con mucha atención por favor, ok? Fíjate Fíjate muy bien en todo lo que está sucediendo en esa lámina, si? Que todavía te queda un poquitito de tiempo Todavía puedes seguir mirando Fíjate 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 Ok, muy bien Ahora sí, la guardamos Y me vas a decir todo de lo que tú te acuerdes, ok? Por favor Tú me vas diciendo ¿Qué viste? Una cocina Una cocina Un padre Un padre Dos hijos Dos hijos ¿Y qué hacían? La niña En... Como era La barrioba Con... Nena ¿La niña? Sí ¿Qué hacía la niña? Esa... Sí O sea, tú misma estás haciendo asajas, pero ¿qué era lo que estaba haciendo la niña entonces? Poner... Una... Por eso ¿Estaba poniendo algo? Sí ¿Poniendo algo? ¿Como qué? Poner No te entiendo No... A ver, sépáralo Poder ¿Potes? Sí Estaba poniendo un pote Ok Vamos a ver Yo te voy a decir una frase y tú la vas a completar, ok? Por ejemplo He venido desde mi casa hasta aquí en... Andando 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 Vale, muy bien Ok El sastre me ha hecho un... Catri Caminamos con los pies y agarramos con las... Manos Ok Los niños crecen hasta hacerse... Vale Vale Muy bien Excelente Estupendo, eh Estupendo A las casitas de nuevo Las casitas de nuevo Dos, dos, dos 2 de las casitas y 2 de los laborios La, la, fallar, que te perderé Yo trabajo 9 de semana por la tarde Una, ocho, por la mañana Muy bien Yo repongo mi vida a cada día Tiene coletado La, de, carden, párcaro Papá, vomita de perros Qui, ca, cardo, cato, canarios I, de, canarios Y acuérdate que cuando tú tienes y, de, ok Yo, o sea, eso lo tienes que decir Yo, ya, y, que, de, ok Por ejemplo, di, yo terminé de trabajar Yo, que, mi, ni, que, trabajar Muy bien, ok Y no, no puedes quitarle partes a la frase Porque si no, repite Que, mi, que, mi, que, mi, que, mi. Yo, ya, y, doce Exacto Acuérdate de la frase Y, de, ok Que, mi, que, mi, que, mi, que, mi, que, San Pedro